En tus tales actuales tuvimos una hermosa y bella salmista como invitada, Susi Mutri. Quiero ser yo es el tema de promoción, pero más que eso, una joven que pasó un proceso de restauración del cual sé que edificará tu vida. Sintoniza el próximo lunes a las 8 de la noche. Ahí nos vemos. Sintoniza el próximo lunes.